Un nuevo atentado, el tercero en los últimos meses, se presentó en contra de la líder social Claudia Patricia Arango Castaño, quien es la representante legal de la Asociación de Productores Aspro Campo del municipio de Roldanillo y que adelanta el proyecto Renacer en el Campo con Tecnología e Innovación en un predio de la Sociedad de Activos Especiales. Hasta el predio llegaron hombres desconocidos y procedieron a incendiar una casa destinada a guardar las herramientas como lo relata a Noticias NDC la propia afectada. En los últimos meses hemos sufrido tres atentados, el día lunes a la madrugada delincuentes prendieron juego contra una de las casas del predio donde teníamos el banco de herramientas. Vemos que muchas personas, muchos delincuentes no están de acuerdo con el proceso productivo que estamos llevando a cabo en la zona y con la mira en alto de convertir a los agricultores en verdaderos empresarios del campo, pero vamos a seguir nuestro empeño como líderes sociales de sacar y dignificar la labor de ellos y crear de verdad en el municipio un verdadero desarrollo económico local. El fuego lo consumió todo y generó pérdidas materiales afectando a los integrantes del proyecto agropecuario. Como pueden ver, aquí todo se estuyó totalmente con lo que tenía todo. Los afectados señalaron que desde que hicieron ocupación de la finca Bellavista, localizada en la vereda bélgica de Roldanillo, han recibido tres atentados y constantes amenazas de personas que se oponen a su trabajo. En esta oportunidad perdieron algunas maquinarias y herramientas utilizadas para desarrollar el proyecto agrícola. Aquí las cositas que tenía se me quemaron, como la máquina de humigar, la herramienta, una carga de abono que tenía, tenía el martillito ahí, la máquina de la corriente, totalmente se acabó todo. El atentado más grave ocurrió en septiembre pasado, cuando la lideresa fue atacada con arma de fuego por sujetos desconocidos cuando se movilizaba en una camioneta junto con sus dos escoltas y su hijo de ocho años. En esa oportunidad, solo el escolta resultó lesionado.